Mi amor se me lleva el alma cuando no estás a mi lado Te siento perder la calma, me siento desesperado Cuando te estabas conmigo, la luna brillaba Y ahora ya es mi testigo, de mi amarga soledad La margada me sorprende en mi desvelo Carta en mi almohada, el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver Que no soporto ausencia, que apenas te fuiste ayer La margada me sorprende en mi desvelo Carta en mi almohada, el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver Ya no soporto ausencia, que apenas te fuiste ayer Ya no soporto ausencia, que apenas te fuiste ayer